Cuéntame, ¿qué tres caminos te vas a hacer? Bueno, pues está el camino de que tienes mucho trabajo, que tienes mucha fama y que no paras de trabajar y todo te va bien. Está el camino de que no te sale trabajo, ¿no? Y te puedes entrar en depresión o sentirte mal. Y luego está el camino de las drogas, ¿no? Porque yo muchos amigos han quedado por el camino. Es un tema delicado y en el mundo del cine se lleva mucho. Supongo que el acceso a las drogas es fácil. ¿Cómo tienes que tener de bien amueblada la cabeza de tener claro tus objetivos para decir no? Yo es que sabes lo que me pasó. Yo tuve a Juanjo muy joven. Sí, entonces ya me dediqué a mi hijo y siempre he querido ser su referente, porque lo soy. Entonces tampoco he tenido mucho tiempo de poder tocar esos temas. Siempre he estado muy ocupado, ¿no? Y he tenido las cosas muy claras. ¿Cómo es eso? Siempre he sabido que eso te lleva a la ruina y que te lleva a perderlo todo, ¿no? Entonces, ¿para qué vas a tocar ese tema? Si ya sabes que es A, B o C, o sea, vas a acabar mal.